El Consumidor En este caso es mayor el placer y el honor compartir con mi queridísimo amigo el doctor José Silíez Ruiz Que no se pongan a saludos a nosotros, nosotros es verdad, pero con usted y un cariño especial, usted lo sabe doctor ¿Verdad que el doctor Silíez es parte del programa, parte de la familia y le agradecemos siempre que él esté presto a venir y a apoyarnos y a compartir su conocimiento con respecto a estos temas de salud Gracias doctor Con gusto, no, el placer es mío Doctor, vamos a hablar de este entorno del sueño Sí, eso es más común de lo que uno se imagina Sí doctor, la gente duerme, hay mucha gente que tiene problemas para dormir Mire, usted toma 10 dominicanos y mínimo 3 tienen trastorno del sueño, en mayor o severidad Sí Hay personas que tienen un trastorno del sueño severo por años, estos son los menos Hay los segundos que tienen el trastorno del sueño episodico, cada cierto tiempo, una conflictiva y llevan el trastorno a la cama Y hay el tercer grupo que son los más, que son los que tienen trastorno del sueño por algo, que significa algo, alguna gastritis, alguna forma de etnia yatal, alguna comelona en la cena, algún mal momento en el día Es decir, que no es una razón permanente Los importantes son aquellos que son crónicos, que les afecta su calidad de vida ¿Qué pasa con el cerebro? El cerebro organiza la memoria en las noches En las noches salen unos barrenderos en el cerebro, que se llaman escrabbins Que todas las células que están tuñecas, o que le falta un brazo, o que le abarren Para que ese cerebro tome la memoria y la organice en la noche ¿Qué se hace durante el sueño doctor? Durante el sueño Durante el sueño es que organizamos la memoria Si usted estudia algo, ahora mismo, y va al examen, es muy probable que eso que usted estudia ahora mismo, no lo recuerde durante el examen Porque no se grabó, para que se grave, tiene que haber sueño Sí Sí, pruébelo, estudiante, que hay una cosa antes del examen A la hora del examen, ¿qué pasó? Se le olvida Que el cerebro no lo guardó, el cerebro guarda durante el sueño Doctor, y una pregunta rápida, ¿y esa memoria de corto, de corto tiempo? Sí, esa memoria de corto tiempo es la más valiosa para la vida moderna Ok Porque es lo que voy a hacer ahorita, cuando saca el programa que voy, tengo tal, 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 tal ¿Pero no te funciona para ese tipo de cosas de un examen? No, porque no está grabada Ok Fíjate que tú eres capaz de hacer 5 o 6 cosas La mujer es capaz de hacer 12 o 20 cosas al mismo tiempo Incluso, y pelear entre una de ellas No, 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 oye bien, ya te pelean, te dan un beso, te vuelan y te pelean, te hacen, te repintan la boca Cogen un muchachito, le ponen el sándwich a la lonchera Hacen 20 cosas A un hombre tú le pones a hacer esas cosas No, no, se cae La segunda está mal hecha Ya está mal hecha Hace una primera y la segunda ¿Qué pasó? Que ellas tienen esa capacidad Sí Pero respecto a la memoria inmediata La memoria de lo que tú cenaste anoche La memoria de lo que hiciste ayer domingo Es la memoria inmediata Esa es la que se pierde con el Alzheimer Ok El paciente, a medida que avanzan los años Es incapaz de guardar memoria Ok Duerme menos ¿Qué hace el niño que pasa el día durmiendo? Iniciando su memoria y creciendo en tamaño Dice que para crecer, exactamente Si no duerme, no crece Entonces, fíjate la importancia del sueño Estamos hablando del cemento, de la memoria Estamos hablando del crecimiento Es decir, que estamos hablando de que el cerebro Durante ese sueño es que más está activo O sea, el cerebro está más activo Durmiendo que como estamos tú y yo ahora Cuando tú acércate a una persona a las dos de la mañana Para que tú veas que tiene los ojos Y está demongado, está en un sueño profundo ¿Qué hace el cerebro sabiamente? Desconecta el cuerpo Para que necesiten menos energía, menos sangre Para él egoístamente tomar más sangre Porque es cuando más está trabajando O sea, durante el sueño es que el cerebro es más activo O sea, esa es la importancia del sueño Por eso es que este tema es vital O sea, el hecho de que el que lo duerme entonces no viene a nada No, no, fíjate bien Que cuando tú pasas una mala noche de mal sueño No significa mala noche de tarde Porque son las ocho horas lo que le interesa Hágalo por la mañana, por la tarde o por la noche No importa Pero ¿qué pasa? El sueño de la noche es el reparador Por el silencio ¿La pavita no, doctor? La pavita ayuda Fíjate que esa pavita de tres minutos Estilo Joaquín Balaguer Así, así, así ¡Pop! Nuevo ¿Por qué? Porque hubo una recuperación intelectual Ok En ese momento Entonces, innegablemente Que esas personas que pasan malas noches Usted lo ve al otro día irritable Sí De pocos rendimientos Muchacho, ¿y qué te pasa hoy? No, ¿qué? No Entonces, el concepto de mala noche No es parranda ni chercha Porque usted está gozando de la chercha Claro A menos que haya un exceso, ¿no es? Los excesos son malos en todo sentido Pero usted se pasa una noche de chercha Y duerme profundamente cinco o seis horas Usted se levanta nuevo Porque usted disfrutó la noche Ok Y logró que en esas cinco o seis horas de sueño El cerebro que estaba en buen estado anímico Hiciera el trabajo más rápido Interesante O sea, no es lo mismo el descanso De una jornada de trabajo, de estrés Que necesitas a ocho horas Al descanso de una jornada de chercha De la alegría De la contenta No, 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 fíjate bien ¿Qué pasa? ¿Por qué razón las relaciones matrimoniales son importantes? Que en las noches haya cariño Claro ¿Por qué te dan un día sepan de 25 miligramos? Tú sabes Entonces, ese día sepan de 25 Sí, te tranquiliza Y cuando usted me haces entruñado al otro día Porque razones obvias Matemáticas Sí Y sociales No hubo nada Usted está entruñado Usted está por matarse con el primero Así es Óyeme, espérese, amigo Y esa violencia Es que el cerebro está irritado Entonces, nosotros hicimos una encuesta, doctor Salimos a la calle Y preguntamos a nuestros conciudadanos ¿Qué provoca el trato de nuestros sueños? Así que vamos a ver ¿Qué piensa el dominicano Con respecto a este tema? Bueno, eso yo no lo sé El trato de nuestros sueños Lo producen ciertas cosas Por ejemplo El estrés de trabajo Las preocupaciones Su novio va a ser muy estresado ¿Dormir con hambre? No, porque el sistema no duerme No está en salud Por la anemia Por la circulación Y muchas cosas Provoca el exceso de trabajo Mucho estrés Mucho pensamiento La situación Uno dándole mente Que no tiene para comer Ni nada Se preocupa y no duerme Yo no sé Pasar malas noches Cuando uno está Que dinero no le rinde No le da para nada Eso le puede provocar un trato El estrés El cansancio Si usted tiene mucha deuda Que sobrepasan lo que usted gana Eso le quita el sueño Varios factores Una deuda El cansancio Y otros factores más que se agregan Doctor, ahí vimos La gran mayoría La gran mayoría Habla de Deuda Estrés Estrés ¿Qué pasa? Aprovecho esos juicios Espontáneos Populares ¿No? Sucede que estamos Penosamente Dándole a la felicidad La relación al dinero Eso significa Que si usted tiene deuda Si usted tiene problemas económicos Usted no puede ser feliz Óyeme Indeablemente que agotan Es una situación de estrés Mayor Claro Pero usted no puede fijar Su buen sueño O su buena felicidad En esa subla conflictiva Fíjate que no hablan De conflictos matrimoniales No hablan de conflictos laborales Están hablando de dinero El dinero se ha convertido En la razón de ser De la felicidad del dominicano Absurdo Yo tengo pacientes Multimillonarios Que van a mi oficina A dar gritos Y tú dice Ven acá Nosotros la mayoría Que los 25 y los 30 Que dos más dos Son Y no da Y esa gente llorando Y tú se ven acá No El chofer mío dice Que el dinero No te lleva al cielo Pero te lleva a las nubes Y tú lo ves más cerca Pero la gente entiende Sí Y la parte La relación Obviamente Del tema económico No, no Generalmente Con el tema del sueño Pero cuando hablamos De algo biológico Porque ya esto es un poco Sí, es reactivo Es reactivo Es una reacción Si no tuviera el problema Tal vez dormiría bien Pero estas personas Que no pueden dormir Sin tener ningún problema Tal vez O que no sea esta la razón Por la cual Los problemas Ya entonces Son los aspectos Como tú bien señal Aspectos secundarios A una biología A una alteración Por ejemplo ¿Cuáles son las condiciones Que producen alteración del sueño Desde el punto de vista biológico? Los estados depresivos La depresión La tristeza Uno de los elementos Que más agrede Aparte de la felicidad Y la sonrisa Es el sueño El sueño La inapetencia La apatía Yo no voy Yo no quiero Entonces se pasan el día Durmiendo En una cama Para no socializar No bañarse No cambiarse Pero no duermen O sea Una cosa Acostado No descansando No descansando En sueño Entonces Inalmente Que ahí está Uno de los factores principales Los estados depresivos Van otras enfermedades Orgánicas Degenerativas En lo que están Alzheimer Y el Parkinson La enfermedad de Parkinson Que hoy es el día Hoy es el día Mundial de Parkinson Hoy es el día Mundial de Parkinson Y de verdad Que queremos yo En mi condición De neurólogo Pues Hacer un Un adendum A esta enfermedad Con el perdón Del tema del sueño Sé de que esa enfermedad De Parkinson Está entre los que Produce insomnio Por dos razones Primero porque ataca Personas de más De 50 60 años Y a medida que Se avanza en el sueño Se avanza en edad Se disminuyen Los viejitos No dormimos Sí Entonces Igualmente Que el otro aspecto Es que Ese estado De rigidez De invalidez De Te están viendo Que te están mirando Temblar Que te está deteriorando Igualmente Produce un estado depresivo Entonces Huevo o gallina ¿Qué fue primero? Esa depresión Con insomnio ¿Es parte de la enfermedad? ¿O es parte Del proceso degenerativo? Honestamente No tenemos La respuesta precisa Para eso Pero lo importante Es que Ese paciente De Parkinson Que se lo haremos Su día Sepa que Debe hacer su vida Lo más normal posible Después Hacemos el diagnóstico Confirmamos Un diagnóstico clínico Los estudios Resonancia Pet scan Etcétera Se hacen para Descartar Otras entidades Y una vez Y una vez hecho El diagnóstico Disponemos De medicamentos Que le permiten A ese paciente Con Parkinson Hacer su vida Razonablemente Posible Así es Doctor Tenemos que hacer Una pausa Cuando regresemos Entonces Yo quiero que hablemos De qué tenemos Para ayudar A estas personas Que tienen trastornos De sueños Obviamente Es un tema Que ya usted decía Conlleva hasta Depresión O sea Y la depresión Es una enfermedad También muy Muy peligrosa En caso de no tratarse Y según los niveles Puede llevar A pensamientos suicidas Y es muy peligrosa Así que señores No se vayan Regresamos unos segunditos Aprendimos hoy Trastornos del sueño O desórdenes del sueño Son un amplio grupo De padecimientos Que afectan El desarrollo habitual Del ciclo sueño Vigilia Algunos trastornos Del sueño Pueden ser muy graves E interferir Con el funcionamiento Mental Emocional Y físico De las personas Música Música Música